En la Granada de Río Tinto, un municipio de Huelva... ...de poco más de 200 habitantes... ...hemos encontrado una singular explotación caprina... ...para la producción de leche... ...en la finca La Gallera Ríos... ...los animales viven en una dehesa de encinas... ...y alcornoques de 50 hectáreas... ...los hemos visto beber de esta pequeña poza... ...un afloramiento de agua subterránea... ...procedente de un manantial... ...2.000 cabras que producen 50.000 litros de leche al mes... ...destinados a la industria láctea... ...pero lo que más llama la atención en el proceso de producción... ...es el cuidado que se dispensa a la cabaña caprina... ...es la filosofía de esta empresa familiar... ...el bienestar animal... ...se puede ver en el manejo de los trabajadores... ...y hasta parece que los cinco mastines de la finca... ...saben que a las cabras hay que tratarlas con mimo. Los animales como lo estáis viendo... ...viven en total libertad... ...el bienestar animal aquí prima... ...y están totalmente pues sueltos en la dehesa... ...una dehesa de encinas y alcornoque... ...y ahora mismo estamos en la zona de... ...más cercana a la zona de producción... ...pero digamos que aquí tenemos muchas hectáreas... ...con lo cual los animales están pastando libremente por el campo. Mucha gente dirán que está ahí un poco loco... ...en invertir tanto dinero en bienestar animal... ...pero gratifica de una manera... ...por lo menos no significa porque voy a mandar... ...a un matadero, a un campo... ...o trabajo con un ganado que le trate mal... ...sino que tratándole bien... ...te gratifica de una manera u otra al ganado". Sorprende como en ocasiones el destino dirige nuestros pasos... Walter, el propietario de la finca... ...es estadounidense de 37 años de origen paraguayo... ...vivía en Alicante regentando cibercafés... ...cuando se decidió por el oficio tradicional... ...de su familia en Florida, la ganadería... ...y a través de un anuncio en internet... ...dió con esta finca de la Granada de Riotinto. Fue muy curioso, fue enamorarme porque... ...justamente la inmobiliaria que me ofreció esto... ...me dijo, esto es para ti... ...y fue subir al cortijo y visto el pueblo... ...dije, este es para mí". Llega la hora del ordeño... ...las cabras se encaminan hacia un cercado... ...un corral donde discurren con soltura... ...aquí muchas aprovechan para masajearse... ...se relajan porque saben que después... ...entrarán en la sala donde se les extraerá la leche... ...una estancia que cuenta con una máquina rotativa... ...de 32 puestos de ordeño. Lo principal es que... ...tiene la característica del ordeño manual... ...como se utilizaba antiguamente... ...para que la cabra no se sienta estresada... ...la cabra... ...entra a la rotativa... ...va girando... ...esto detecta que la cabra ya no... ...tiene leche... ...esto automáticamente lo que hace es... ...desactivar lo que es la chupa... ...cuando vemos que la... ...que la cabra todavía tiene leche... ...la llevamos un poquito... ...para que pueda... ...extraer toda la leche de la cabra... ...una vez... ...que la cabra ya no tiene... ...esto hace este sistema... ...este movimiento... ...y se deja ahí lo que es la chupa". ¿Qué pensarían los pastores de antaño... ...si pudieran ver... ...estas ordeñadoras mecánicas?... ...esta en concreto... ...tarda en torno a cuatro minutos... ...en extraer la leche de las ubres... ...y por ella pasan a la hora... ...entre 600 a 700 cabras... ...y después... ...la recompensa... ...toca comer... ...en la finca conviven dos razas... ...la murciano granadina... ...y la florida... ...dicen que están apostando... ...por esta última... ...por ser más rústica... ...y por su mejor adaptación a la zona... ...estas que vemos ahora... ...están a punto de parir... ...Estefanía se encarga de ellas... ...se programan tres cubriciones al año... ...para que no falte la leche... ...en febrero están pariendo... ...las fecundadas en septiembre. ...estas cabras están preñadas... ...cuando tienen un periodo de tres meses de gestación... ...se aproximan a la nave de producción... ...para así controlar sus... ...sus nacimientos, o sea sus partos... ...y así ver si hay alguna con problemas... ...a la hora de parir... ...se sabe que una cabra está a punto de parir... ...cuando su ubre está resalta más... ...su zona íntima está más hinchada... ...más inflamada... ...y sobre todo la barrica también se le baja". En esta sala de adaptación... ...los chivitos están bajo los cuidados de Gabriela... ...y fue en Santa... ...hasta que cumplen un mes y medio aproximadamente... ...aquí aprenden a comer. Cuando nacen... ...estamos con lo primero... ...lo más importante es darle el calostro... ...tres días... ...después pasamos con la leche de cabra... ...se empieza con el biberón... ...y del biberón van al cubo... ...y del cubo van al robo... ...que es todo un proceso... ...y toda adaptación... ...porque ellos no aprenden solitos... ...hay que ayudarlos a darle comer también... ...ahí también está el tema de la creación del pienso... ...hay chivos que le cuesta mucho... ...le gusta mucho la leche... ...y hay chivos que ya van directamente al pienso... ...y es muy importante... ...que ellos aprendan a comer el pienso... ...para poder ir al campo". La tasa de reposición para esta cabaña caprina... ...es de un 20 por ciento... ...el resto de los chivos... ...se venden cuando alcanzan un peso... ...de entre 9 a 11 kilos... ...mucha inversión para los bajos precios del sector lácteo. La producción primaria es la que menos precios está... ...percibiendo... ...estamos viendo en estos momentos... ...lo que está pasando con todos los agricultores... ...y los ganaderos... ...y el precio no se marca por los costes de producción... ...sino lo fijan desde arriba... ...y lo que va quedando al final de la cadena... ...es lo que se le paga al productor... ...y en muchos casos... ...ni cubren tan siquiera los costes de producción. Y todo a pesar de que la leche de cabra... ...se consume cada vez más... ...un estudio de la Universidad de Granada... ...asegura que tiene más propiedades beneficiosas... ...para la salud humana... ...que la de vaca. Es la más parecida a la leche de humanos... ...tiene una alta digestibilidad... ...debido a que son glóbulos de grasa... ...más pequeñitos que los de la leche de vaca... ...tiene propiedades anticancerígenas... ...porque tiene un alto contenido en coenzima Q10... ...además es muy rica en vitamina A, vitamina D... ...es muy rica en calcio". La finca La Gallera Ríos... ...quiere cerrar el ciclo de producción fabricando queso... ...su proyecto de poner en marcha... ...un centro de interpretación de la actividad agropecuaria... ...y de quesería artesanal... ...ha obtenido un premio de la Fundación Riotinto. Realmente lo que queremos es que los colegios, los niños... ...sobre todo el futuro que son los niños... ...vengan aquí a conocer cómo se ordeña... ...participen los ordeños, en las crianza, los chivos... ...y vean y puedan practicar cómo se hace un queso artesanal". Lo siguiente será la construcción de cabañas para hospedaje... ...una iniciativa importante para esta comarca... ...azotada por el paro y la despoblación... ...tras la crisis de la minería... ...la empresa está apostando fuerte por el futuro... ...y es que si unimos emprendimiento, capacidad de inversión... ...y una de esas como esta... ...hacer realidad un ambicioso proyecto empresarial... ...como el de Walter Ríos... ...es sólo cuestión de tiempo. ¡Suscríbete al canal!